Pero que atendemos también, que atendemos también el presente. Señoras y señores, en la actividad de su primer acto oficial de campaña, la reelección del presidente Luis Abinader, entre otras cosas, ustedes saben que el presidente empezó a hacer alguna especie de promesa, a decir que va a continuar con la transformación de la inversión y la transparencia y todo eso. Ustedes saben lo que atañe a un candidato en reelección. Sin embargo, el presidente tiene el hándicap de que no puede venir solamente con más promesas vacías. Un presidente de la República tiene que venir con soluciones. Entonces yo entiendo que el presidente está utilizando de manera refrita los temas de transparencia, de la corrupción y tal. Sin embargo, a mí lo que me llamó mucho la atención, Maracayo, y por eso lo quiero comentar aquí, fue la participación, entre comillas, espontánea de la primera dama, Raquel Arbaje. Ustedes vieron cómo la primera dama, rompiendo el protocolo, entra al espacio del presidente, por detrás, mira cómo la seguridad la deja cruzar y se le acerca sobre el presidente. Le da un beso y tal, en medio del discurso, ya en la parte final de su discurso de campaña. Para mí eso tiene varios mensajes y es una estrategia comunicacional, evidentemente, electoral, que resalta varias cosas. O sea, primero, el presidente quiere sacar provecho y algo inteligente de la figura de su esposa, primera dama, que está bien valorada. Recuerden que las primeras damas no tienen ningún tipo de responsabilidad ante el electorado. Todo lo que haga está bien. No tienen que rendir cuentas. No, no, nada, porque no tiene ningún... O sea, ¿cuál es la función del despacho de la primera dama? Ninguno. O sea, constitucionalmente no tiene función, no fue electo para nada. Entonces, si maneja un presupuesto, si hace una labor social, es loable. Entonces, la gente lo ve bien. Imagínate que la primera dama esté coordinando aquí la comisión de niños, niñas y adolescentes. Lo que ya en ese sentido va a ser bien visto, porque no tiene ninguna meta, ninguna cuota de responsabilidad. Entonces, ella es una persona muy afable, muy activa en las redes sociales, le responde a cualquiera que le haga una pregunta directa o indirecta. Entonces, el presidente evidentemente quiere capitalizar eso de manera electoral. Sacando a destacar, ahí veo yo el tema de sus adversarios. Fíjate cómo Abel Martínez, que está casado con Nayone. Nayone es una mujer comunicadora muy conocida y muy querida a nivel general por su parte como presentadora, como comunicadora, independientemente de que sea esposa de Abel. Entonces, se ha visto a Nayone muy activa, apoyando las aspiraciones de Abel Martínez a la presidencia en el PLD. Y si tú ves del otro lado, a Leonel Fernández, recuerda que está divorciado, hombre soltero. Se le dirá, bueno, aquí las esposas podrán sumar electoralmente hablando. Entonces, yo me voy a adjudicar en mi estrategia con mi esposa, la primera dama que lleva ventaja, por lo menos a Leonel, que está divorciado. Y con Abel tiene que competir, entiendo, con las esposas. Entonces, repito, Nayone ha estado muy activa. Y aunque Raquel había sido muy activa con Luis, fíjate cómo en el último año, por lo menos, las dos Raquel, que eran muy activas mediáticamente, como que han bajado. Le bajaron dos. Sí, le bajaron dos, porque estaban como robándose el protagonismo. O quizá para protegerlas, no sé cuál fue la estrategia, pero Raquel Peña era muy activa y Raquel Arbaje también. Entonces, ya bajaron ese nivel de incidencia, quizá para no levantar, para no hablar quizá de una mala reputación, porque ya estaba criticando mucho que Raquel Peña salía hasta en misa. Y de Raquel Arbaje se decía que estaba asumiendo roles y representaciones, que quizá como esposa es entendible. La esposa de un empresario, la esposa de una figura pública, pero no como la esposa de un presidente. Que se estaba violentando, inclusive, temas protocolares, donde se supone que el vicepresidente o la vicepresidenta que debe representar, lo estaba haciendo la primera dama. Y la vicepresidenta entonces estaba asumiendo prácticamente la mitad del gabinete de gobierno. Todo eso conllevó a, en este último año, quizá centrar el protagonismo más en el presidente Luis Abinader, porque se iba a repostular. Pero ahora, esta movida, esta estrategia comunicacional que hicieron de Raquel entrar, quizá para romper el molde, para traerla al mercado. Miren mi esposa y compitan mi esposa con la otra. Fíjate que Raquel había dicho, inclusive, que si fuera ella afuera, Luis no seguía siendo presidente. Raquel, Luis había dicho que tanto su esposa como sus hijas no querían que él siguiera siendo presidente. Y de ahí a que él se decide y que ellos la apoyen. Lo que yo vi en el video es que ella estaba sobrecontenta porque él decidió releírse. Pareciera que al revés, pareciera como que era él que no quería. Y ella, no, tú estás loco, vamos a seguir aquí en el palacio. Entonces ahí ella se vio muy eufórica, brincando, parecía una fanática. Parecía como que ese era el concierto de Luis Miguel y le dieron chance a una fanática a subir detrás de su adentro favorito. Sí, por eso que yo digo, si no vamos a creer la narrativa de que fue algo espontáneo, entonces caemos en la contradicción de las actitudes. Es decir, el presidente dice que, bueno, a pesar de que mi familia me está reclamando tiempo de calidad, yo me voy a sacrificar cuatro años más por el pueblo dominicano. Pero, como tú bien dices, lo que vimos ahí, esa emoción de Raquel, si es espontánea, repito, y ellos la quieren vender como algo espontáneo, pues entonces el presidente nos mintió otra vez. Porque eso no, yo no veo ahí una esposa sacrificada ni con dudas. Veo una esposa empujando a un presidente a vete cuatro años más. O sea, mucho más emocionada que él y que cualquiera que estuviese ahí partidario de Luis Abinader. Entonces, eso por ese lado. Sí me creo la narrativa de que es algo espontáneo. Ahora, como no me creo que sea algo espontáneo, porque evidentemente esto debe obedecer a una estrategia, que Luis Abinader tiene asesores y le pagan muy bien, no van a dejar que su esposa, en medio de un discurso planificado, estudiado, vaya a interrumpir sin que nadie sepa nada. O sea, o que sea algo del momento, ¿no? Eso no va a pasar. Pero puede ser. No, no, eso no va a pasar, eso no va a pasar, eso no va a pasar. Estaba muy solito el presidente ahí en esa tarima. Eso no va a pasar, eso fue planeado. Eso es parte de una estrategia y de lo que tú dices, para posicionar la figura de la familia, un presidente con unos sentimientos familiares muy fuertes, todo eso. Pero yo creo que aquí se le escapa algo al presidente y a la primera dama. Y es que si muy bien estos tipos, estos tipos políticos conocen bastante bien las clases populares, porque a veces implementan no solamente política, sino en su discurso, que son muy criticados por la clase media, que a veces uno dice, oye, pero ¿y cómo es que estos tipos con este discurso van a querer capitalizar mi voto? O sea, me están insultando mi inteligencia, siguiendo con lo mismo, diciendo lo mismo, haciendo lo mismo, el mismo populismo y todo eso. Pero ellos saben muy bien que eso va directamente hacia las clases populares que asumen eso. ¿No entiendes? Entonces, esta estrategia de la esposa empoderada, la mujer con influencia en su esposo, donde hay un equilibrio, donde no, donde, bueno, tú eres mi esposo, pero yo soy la esposa. O sea, aquí se hace, se arma un consenso en todas las decisiones que salen del hogar. O sea, ese mensaje puede calar muy bien en la clase media, ¿verdad? La clase media lo puede aceptar muy bien. Ahora, pero yo te voy a decir una cosa. Hay que ver cómo ese mensaje cala en las clases populares, que son, que es el voto fuerte, o sea, es el voto de la mayoría. Cuando Raquel hace dos años estaba muy en la palestra, muy al lado de Luis, decisiones, incluso decisiones muy delicadas de Estado, Raquel salía opinando y todo eso, que de repente como que le bajaron doy. Sí, la sacaron del medio. Fue sencillamente porque se dieron cuenta de que había una clase, la clase, la mujer dominicana sigue siendo conservadora. La mujer dominicana, especialmente en las clases populares, no ve bien, no ve bien tanta injerencia en la esposa, una esposa que tenga tanta injerencia en el marido. Pero tú dices, pero no lo ve bien quizá a nivel público, porque una cosa es que ella tenga que pienso que lo tiene igual. Mario lo critican. En lo privado, no para lo público. O sea, lo que se critica para mí es que ella tuviera la potestad de públicamente manifestar ese tipo de injerencia. Porque tú me dices a mí que el presidente, por ejemplo, en su fuero interno, en la privacidad de su hogar, los temas importantes, los diálogos con su esposa y la opinión de ella la pondera, para mí eso es válido. Eso no sería problema. A mí el problema yo lo veía cuando ella unilateralmente, siendo primera dama, no siendo funcionaria del gobierno, ni electa popularmente, manifiesta una opinión sobre un tema de nación. Es que yo no lo estoy midiendo contigo, ni a la clase que tú representas. Lo estoy midiendo con las clases populares, con las clases un poco menos educadas, ¿entiendes? Donde no ven bien la influencia de la esposa en el marido a ese nivel. No lo ven bien y lo critican. No, pero a la gente, por ejemplo, a la gente popularmente le gusta ver a su figura pública, por ejemplo, en un sentido con su esposa. Sí, con su esposa en un puesto. Sí, claro. En un puesto, en el puesto que ocupó Margarita Cedeño, esposa de Leonel, el puesto que ocupó la esposa de Hipólito. Doña Rosa. Doña Rosa, de Cándida. En ese puesto que le gusta ver a las mujeres dominicanas de los sectores populares, repito, en ese puesto, es algo que no está bien, pero es parte de la educación, del poco desarrollo en la educación que ha habido en la República Dominicana, pero la mujer dominicana todavía, en su mayoría en los sectores populares, sigue siendo conservadora. Y esto... El marido que dirige. Y ella tiene que estar tranquilita en un lado. Sí, es así, pero... Vamos, o sea, ¿por qué nosotros todavía, o sea, nosotros no hemos tenido esa figura política, esa figura femenina, donde otros países ya la han ponderado y han resultado como... Imagínate, en Argentina ya tuvieron su mujer presidente, en muchos otros países también. Nosotros todavía estamos muy lejos de eso, y es exactamente por eso, porque todavía la mujer... Y fíjate que aquí la población, la mayoría de los dominicanos, creo que la mujer son mayoría, ¿no? Sí, tienen... Según el último censo, la mujer no ha crecido casi nada, hemos crecido como 300 mil. Del 2000 días a la fecha, hemos crecido como 300 mil la población, pero la mujer sigue siendo mayoría. Entonces yo creo que deben tener cuidado con esa estrategia y no se le vaya ahí el tiro por la culata. Mira, tú sabes que como estamos en aspectos electorales, en el año electoral, yo tengo mis reservas con todo lo que está aconteciendo ahora. Hay que ver cómo termina de cuajarse el tema de la alianza de la opositora con relación a las elecciones que vienen. Porque está llamando mucho la atención decisiones que está tomando la Junta, acciones que está haciendo el gobierno y decisiones que está tomando el presidente. Fíjate como el presidente ha nombrado su gabinete de campaña a todos los funcionarios actuales. Estamos hablando que él no dejó fuera prácticamente a nadie. Él dejó el equipo económico del gobierno y lo convirtió en el equipo económico de su campaña. Entonces ahora que Raquel Albaje haga esta movida un tanto jocosa, ¿no? Que llama muy atención. Se hizo viral de una vez como es costumbre las acciones de ella tan espontáneas y la gente la quiere mucho. ¿Sabe que la gente hace mucha... La mujer dominicana de una vez engancha mucho con la figura de la primera dama porque se ven como representada una mujer de poder, la esposa del jefe, del jefe de Estado y tal. A mí me llama mucho la atención ¿por qué? Porque electoralmente aquí hay un debate a nivel nacional en tema de política partidaria ¿no? Que va a marcar un antes y un después. Estamos en el año electoral y las leyes permiten por ejemplo las actividades políticas. Sin embargo la Junta llamó a capítulos a los diferentes partidos de que no pueden hacer manifestaciones abiertas, de que no pueden colocar vallas y afiches que solamente utilizan los medios de comunicación tradicional y tal. Y fíjate que esa primera actividad del presidente fue respetando en cierta manera esos parámetros que dijo la Junta. Ellos dijeron no como partido que tienen que obedecer las leyes de la República Dominicana y fíjate que ese evento fue cerrado. Cerrado. Porque hoy te llamo a colación en eso porque el gobierno evidentemente va a seguir haciendo sus actividades normales de inauguración de obra y tal y eso van a ser en actividades abiertas. ¿Cómo tú evitas que en una actividad abierta aparezcan algunos manifestantes pidiendo la reelección del presidente? Entonces si tú conjugas eso con la reintroducción de Raquel en el panorama político de opinión de donde quiera que se mueva hablando de su esposo que para la relación que tal yo estoy viendo como una estrategia ya definida del gobierno y del partido de gobierno de hacer una campaña apostando a las funciones normales del gobierno del presidente justificando el accionar de su equipo de campaña porque también son funcionarios y los que están trabajando para respetar la norma que pone la Junta Central Electoral y entonces darle a quesencia que la Junta persiga a los partidos de oposición. Entonces yo veo esta introducción de Raquel y las acciones del presidente destinando a los funcionarios yo lo veo todo como que está orquestado para distraer de la opinión pública ese hecho político electoral. Entonces yo lo veo por ahí entonces vamos porque es como te repito o sea mira como el presidente dio el anuncio que se iba a reelegir a través de un video una cuestión que en este país acostumbramos uno lo que va a ver es que el presidente fuera al olímpico ¿me entiendes? lleno y tal un videíto y luego primera actividad política de su reelección en un lugar cerrado se pareciera que lo que está apostando el presidente bueno nosotros como gobierno como partido de gobierno vamos a guiarnos por esta norma que dictaminó la Junta ¿para qué? para forzar a los otros partidos que se limiten a eso y tener la justificación la quiesencia de que el Estado o la Junta ¿verdad? persiga a los partidos políticos que no se ciñan a esas normas que dictaminó la Junta Central Electoral tenemos que ver cómo se va a desarrollar eso porque eso puede traer una reconfiguración en el esquema político nacional porque los partidos de Bojillo no se van a quedar quietos con eso porque ahí llevaría toda la ventaja el partido de gobierno y el presidente Luis Abinader bueno tú sabes que es una costumbre es una costumbre aquí o sea no hay forma de controlar eso pero no hay problema nunca ha habido forma de controlar eso ni tampoco la oposición obviamente se va a quejar de ese asunto pero luego si llegan al poder van a hacer exactamente lo mismo y por eso la ley de partido ahí la tienen ahí estancada o sea no pero en el 2020 eso no se hizo y por ejemplo quien más provecho le sacó fue el mismo partido de oposición en ese momento el PRM no porque el presidente no se religió en la plaza de la bandera junto con la gente del tema de la suposición de las elecciones marcha verde hizo actividad por toda la esquina quienes ahora están en el poder que están apostando a que se restringe a eso que los llevó a ellos al poder solo que menos deberían estar apoyando esa 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 postura de la junta central electoral que los partidos de oposición denuncian como inconstitucional y que el tribunal condicional ya se vea manifestado en contra de eso diciendo que eso no tiene sentido que lo que yo explique aquí que no tiene balance de equidad o sea como es posible que los medios de comunicación tradicionales se pueden beneficiar de la colocación publicitaria de candidatos pero lo que ponen vallas no si tú lo llevas al aspecto político y lo llevas al aspecto comercial como quiera es injusto para un grupo y beneficia al otro nosotros somos la quinta pata Mario Herrera José Maracayo suscríbete comenta y comparte